Y teléfono hace del domingo al mediodía que no hay en la zona. Según la mayoría de los vecinos y los clientes que vienen todos a preguntar si tenemos señal, si hay internet, no hay nada. Estamos incomunicados, no solo por la comunicación telefónica, sino que también las alarmas funcionan con el teléfono, la gente mayor que vive en el barrio se siente que no puede manejar un celular porque no lo saben, entonces están incomunicados. Y el tema empezó de 5 o 5 bis, supuestamente es hasta 7, de 517 a 514, en lo que más o menos es el radio que abarcamos acá. ¿Y las causas? Al principio eran 72 horas, en 72 horas se iba a restablecer el servicio y no. A otros clientes empezaron a llamar y dijeron 15 días, en 10 días, otros dicen que se robaron los cables, pero nadie sabe exacto. La cosa es que hasta ahora nada. Ahora, por lo que ustedes mencionan, en el caso de ustedes que tienen negocio también la situación es complicada, internet tampoco tiene, dijo cuestiones importantes, el teléfono ante alguna urgencia o emergencia tampoco, y el sistema de alarma por la seguridad tampoco. Estamos tratando de comunicarnos con los celulares, pero los chicos, los jóvenes, lo hacen con el celular, pero la gente mayor no sabe manejarse con el celular. ¿Alguna vez había pasado algo así? No, acá en la zona no. Que yo sepa no. O sea, quedarte sin teléfono después de una tormenta, o porque se cortó un cable, dos días, tres días, pero no más. Pidiendo a los vecinos el celular, yo no entiendo mucho, porque soy una persona mayor, y bueno, pregunto, me ayudan, y así me puedo comunicar. Ella vive sola, no tiene, claro, la hija vive en otro lado, y la comunicación de ella es a base de teléfono, y también por eso como está sola, tiene alarma, y bueno, tratamos de cuidarla entre los vecinos. Tengo una persona que está conmigo, pero yo tengo que comunicarme sola. Es difícil estar sin teléfono, entonces. Es urgente tener el teléfono, para mí es urgente, porque cualquier descompostura, cualquier cosa que tengo, tengo que hablar a mi, tengo buenos vecinos, pero tengo que llamar a mi hija, primero. La señora está, pero... Claro, así que el tema del teléfono es fundamental, para acá, para la zona, para los chicos, para todo.